Su mejor grito de júbilo Cuando el mar me dice te hundirás Me das tierra firme y puedo cruzar Cuando el monte dice no pasarás Tengo tiempo y eso bastará ¡Vamos iglesia con ánimo! Soy la fuerza que encuentro en mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Su mejor grito de júbilo Eres Dios de ayer Eres Dios que está Sabes lo que fue Sabes que vendrá Eres gran yo soy Tú me sostiendas Tú eres mi Dios ¡Vamos con ánimo! La fuerza que encuentro en mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios que harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres mi Dios y tú harás Mi vida has cambiado Salvado hoy Yo vivo por tu grande amor Por tu grande amor Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo ¡Vamos banda! ¡Vamos banda! ¡Vamos banda! Eres mi Dios y harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Una vez más con todas las fuerzas Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y tú harás ¡Aleluya! Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Pueden levantar sus manos Pueden levantar su voz Más allá de lo que pueda imaginar la gloria y la gloria y para a Dios será la gloria y 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 la gloria Yo le aseguro a usted Que usted en Dios Se lo aseguro Se lo aseguro Usted en Dios Ni se imagina Aquello que Dios hará Por usted y por mí Cuando entramos al local Dijimos ¿Será que se va a llenar? Se llenó más de lo que vamos a imaginar Entramos a este nuevo lugar Y dijimos ¿Será que se va a llenar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Rápido se llenó Nos pasamos a este lugar Mire cómo estamos Estamos ya orando Por un tercer servicio Dios nos va a llevar Más allá de lo que podamos imaginar No sólo como iglesia Su vida, sus planes Sus propósitos en usted Serán llevados en Dios Más allá de lo que usted pueda imaginar Porque no lo cantamos una vez más Eres mi Dios Y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Dios Vamos a decirlo con fe Vamos a decirlo con fe Vamos Con ánimo Eres mi Dios Eres mi Dios Y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Última vez Última vez Levanta el techo con su voz Díganlo con fe Díganlo con fe Eres mi Dios Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Amén Gracias a Dios Hay una fiesta Una celebración No sé usted hermano Pero yo creo que esta fiesta No se pudiera llevar a cabo Si no hubiera habido una familia Que respondiera al llamado Si no hubiera habido una familia Que dijera Señor Aceptamos el reto Señor Aceptamos ese sueño No sé si usted ha sido bendecido Como lo ha sido yo Como ha sido mi familia A través de la visión Del llamado Que han respondido A la familia Taracena Yo quiero pedirle Que por favor Levante sus manos Y vamos a bendecir Sus vidas Ellos siempre bendicen Nuestra vida Siempre nos bendicen Nos llevan en nuestro corazón Y hoy tomémonos un tiempo Para bendecirlos Señor Gracias Gracias Señor Porque hace doce años Señor Una familia Que te dijo Señor Aquí estamos Una familia Que respondió ese llamado Y ha sido fiel Señor Gracias Señor Por la familia Taracena Gracias Señor Porque hasta el día de hoy Tú has estado con ellos Llevándolos adelante De este ministerio Sabemos que cosas grandes vienen Porque su corazón Está para ti Te pedimos Señor Que renueve sus fuerzas Cada día Señor De que la unción tuya Pueda estar fresca Señor Como un rocío Sobre sus vidas Cada mañana Señor Que permitas Que en su boca Siempre haya un sí Para ti Señor Que haya siempre Una fuerza Para tomar la visión Y para llevar Señor Adelante este ministerio Que le has dado Iglesia vida El Señor Te bendiga Y te guarde Iglesia vida El Señor Haga resplandecer Tu rostro Sobre ti Y les llene De misericordia Que la paz del Señor Que la paz del Señor Este sobre su hogar Este sobre sus familias Que el Señor Nos llene de fuerzas Pero fuerzas Para desgastarnos Para su servicio Y que siempre Que siempre Podamos decirle al Señor Aquí estamos Señor Celebramos Estos doce años Diciéndote Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Estamos despedidos Si usted quiere irse Está bien Puede irse Pero la banda Y yo nos vamos a quedar Cantando al Señor Unas cuatro canciones más Si usted se quiere quedar Quédese y adore al Señor Con nosotros ¿Le parece? Vamos Eso Solo falta un grito Con ánimo Como dice Quien rompe el poder De el pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de gloria El Rey de majestad Conmueve el mundo Con su respeto Y resplando Con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad Como dice Es sublime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tú mirariste ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de gloria El Rey de majestad El que gobierna El Rey de gloria Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de gloria El Rey de majestad Fuerte iglesia Gracias su libre Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Jesús te adoro Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Puedan la ofrenda de palmas a Él A nuestro Dios Eso Dino es tu amor Dino es el Rey Que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey Que la muerte venció Dino es el Cordero de Dios Dino es el Rey En la muerte pensión Digno es el cordero de Dios Digno, digno, digno Digno es tu amor Tomaste tu mi cruz Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora mi corazón Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Su mejor grito de alegría Ayer me compartía en mi oficina Bani Muñoz y me compartía Quique, pero principalmente Bani Muñoz me decía mira me dice estoy sorprendido de como la iglesia alaba no es normal que canten con tanta fuerza no es normal que griten las iglesias no todas están como ustedes aparte del edificio aparte de empezar a echar flores pero las flores para ustedes son que son un pueblo especial para adorar a Dios y yo creo que dirigir la alabanza con ustedes es la cosa más fácil del mundo porque ustedes saben adorar y saben exaltar aquel Dios que nos ha dado todo cantamos unas últimas si para estirarnos un poquito y el domingo en la mañana en el doceavo aniversario los patojos no me hagan ojos de cuáles son esas canciones viejas porque hasta aquí que pavón canto viejas ayer los oídos de los sordos oirán vamos a ver si toda la iglesia lo puede hacer el cuojo saltará con el arpa danzará la lengua de los mudos cantará ¡Vamos! ¡Vamos! Él es el poderoso de Israel poderoso de Israel su voz se olvidará su voz se olvidará que lo detendrá al poderoso de Israel y de noche y de noche cantaremos sembrando su poder con alegría de corazón como el que va con la flauta al monte de Jehová celebraremos su voz se leen el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá y lo detendrá al poderoso de Israel yo cantaré al Señor por siempre su diestra estorbo hay fiesta cantaré al Señor por siempre su diestra estorbo se escuche echó a la mar quien nos perseguía y meti caballo echó a la mar echó a la mar quien nos perseguía y meti caballo echó a la mar sobre sus piedras echó a la mar quien nos perseguía quiero oír su grito mi padre es Dios mi padre es Dios y yo le exalto mi padre es Dios y le exaltaron mi padre es Dios mi padre es Dios mi padre es Dios mi padre es Dios y le exaltaron echó a la mar los carros del faraón maravilloso 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 es el Señor Jesús que reina con poder que reina con poder maravilloso es el Señor que reina con poder que reina con poder que reina con poder 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 el es mi rey y en su casa lanzaré él es mi rey y en su casa un gran un rey Un río, un río de alba avanzaré, solo ante el danzare, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile, grande. Un río, un río de alba avanzaré, solo ante el danzare, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile, grande es el señor, grande es el señor. Una vez más, una última vez, grande es el señor, grande es el señor. Como hoy no tenemos que esperar a los niños, y está usted por permanencia voluntaria. Entonces yo quiero cantar de las mías, y vaya, en re, tipo cumbia. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, en todo mi ser. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mi ser, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, en todo mi ser. Aquel que caminó, aquel que caminó, aquel que caminó, aquel que caminó, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Lo siento en mis manos, lo siento en mis manos, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Dígalo con convicción conmigo Y aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, en todo mi ser Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Levanten todas las manos Levanten todas las manos Levanten todas las manos Así se alaba Dios Y dando una sonrisita Y dando una sonrisita Y dando una sonrisita Así, así se alaba Dios A ver si se anima, a ver si se anima Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Así se alaba Dios Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro par celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro par celestial Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios ¡No vamos! Ustedes quieren seguir tocando Pero van a tener que ser viejitas Hay muchas formas De estar muy bajo Y de exaltarte Me acuerdo muy bien Ok Pero exáltelo a él Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Lo haré así Remolinando Remolinando La De la Era de Jehová 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 Hay muchas formas de hablar a tu nombre Y exaltarme por Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora Vamos a hacerlo con alegría Y píntatela con mi mato, me dio corona y vestido real Así es Jehová, que exalta el pequeño Con causa de él yo me haré más vivir Con causa de él yo me haré más vivir Vamos Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vivir Con causa de Jehová La, 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 la La última notación Terminamos con una Terminamos con Hoy puedo cantar con libertad Échenme una intro ahí pues Con todas sus fuerzas vamos a concluir con esa canción ¡Ah! ¡Pero faltó su grito! Hoy puedo danzar con libertad ¿Por qué? Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado ¡Como dice Iglesia! ¡Algo mío! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar en las aguas, queremos danzar en las aguas, queremos danzar. Libre soy Una vez más Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre usted Y le dé bendición Y le dé vida Y le dé gracia Que el le guarde en su salida Que el le guarde en su entrada Que todo lo que usted toque Y todo lo que usted emprenda Sea prosperado por la bendita mano de Dios Que la paz le acompañe A donde usted vaya Y que la protección divina de lo alto Manifestada en provisión Este en su vida todos los días Que el Señor le bendiga Vaya en paz Este es el día que hizo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!